¡Suscríbete al canal! ¡Déjenme contarles una historia! Hoy es el cumpleaños de Pepín. Sus padres han organizado una fiesta en la que Pepín pudo invitar a sus amigos y compañeros de la escuela. Pepín invitó a Ozzy, Lena, Vi, a su prima Molly y a Didi. También invitó a Ana, que es una niña nueva y a sus amigos. Él está un poco nervioso al pensar que quizá no vendrán a la fiesta y hasta se burlarán de él. Pepín se sintió muy cansado en la mañana, ya que no durmió bien. Por estar jugando después de la hora en la que le han dicho que debe irse a dormir. El Dr. G y sus padres le han dicho que necesita dormir más, pero no lo ha podido hacer. Cuando los invitados empezaron a llegar, Pepín se empezó a sentir muy bien, en especial cuando llegaron algunos de los amigos de Ana. Ana estaba feliz de ver a Pepín. Ana se ve diferente hoy. Ella se ha vuelto muy popular en la escuela y a Pepín le gustaría ser su amigo, por lo que van a platicar con ella. Ozzy y Lena están muy contentos platicando con algunos de los amigos de Pepín y lo llaman para que vaya con ellos. Pero él quiere aprovechar esta oportunidad para convertirse en el mejor amigo de Ana. Ella quiere saber si alguien la puede ayudar en la clase de historia, pues está atrasada y necesita ayuda. Ninguno de ellos responde dándole una oportunidad a Pepín de ofrecer su ayuda. ¡Lena le llama nuevamente a Pepín, pero él piensa que quizá si se queda más tiempo, Ana aceptará su ayuda! ¡Un momento! ¿Qué está pasando aquí? ¡No me está gustando esto! ¿Qué le pasa a Pepín? ¿Por qué actúa así? Pepín invitó a la fiesta a sus amigos y no les hace caso. Pepín le ofrece su ayuda a Ana y ella ni caso le hace. Ana y sus amigos quieren ser amigos de Pepín. ¿Ustedes? ¿Qué creen que debe hacer Pepín? Ev計� de la fiesta a la fiesta a su mejor país de la fiesta a su mejor país de la fiesta. varieties de la fiesta a su mejor país de la fiesta a mi la fiesta, porque la fiesta se trata de una fiesta a su mejor país y hasta desat reusadas. ¡Gen킴la a la fiesta a su mejor país de laerte! ¡Se han compré el tema! ¡Eres feliz! ¡Eres feliz! Amén.